¡Suscríbete al canal! 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 cabeza es fruto de la misma conmoción el mismo mareo conjuntamente con el dolor indica el asunto de la fractura yo recuerdo que hace varios años en el estadio de boston en un partido de post temporada yankees boston en práctica yo fui golpeado por un elevado yo iba saliendo por el jardín de la derecha donde está la puerta de salida para periodista de ese estadio de boston anticuado todas las puertas están cerca del barinque que protege a todas las personas que tenemos acceso al terreno de juego mientras se practica como usted de primer dejón a primera usted puede caminar de lado y cuidarse verdad ante los batazos de la práctica en vivo pero después de primero usted no es un cangrejo y es elevado yo saliendo allá en la puerta del lado a la derecha llegó a mi cabeza hizo contacto y cuando el médico me vio en el mismo estadio esas fueron las primeras las siguientes preguntas las primeras preguntas si estaba viendo borroso si sentía mareo si tenía dolor de cabeza si se dan esos elementos inmediatamente hay que pensar en una fractura en el caso mío ni vista borrosa ni mareo si dolor de cabeza pero fruto del golpe cuando me hicieron los exámenes más profundos de rigor no hubo gracias a dios ningún tipo de fractura se la situación vamos a ver fernet resultó lesionado cuando castellano conectó una línea que salió a 92.7 millas por hora hacia el montículo el lanzador se volteó y la pelota lo impactó en la parte lateral de la cabeza derribándolo de forma inmediata a la que él pueda regresar este año si no puede regresar este año que lo haga en el próximo año y totalmente recuperado lenta es la recuperación del lanzador derecho de los rockies de colorado ryan fernet sobre una fractura craneana y una conmoción cerebral fruto de una línea que lo golpeó repito que salió del bate de nick castellanos del conjunto de los philis de filadelfia eso ocurrió el 13 de mayo es por eso que nosotros somos el nvp deportivo de la tarde argumento deportivo el hoy jiménez en otra información de grandes ligas cortesía de préstamos e inversiones fermín ahí está adalberto fermín en la calle principal sabana grande la canela préstamos e inversiones fermín jamape serrano cigarro el cigarro una presentación y una calidad insuperable jaimito perati mi tocayo carlos te esperan en jamápe serrano cigarro el oro jiménez regresa a los medias blancas de chicago tras apendicectomía los medias blancas regresaron al jardinero dominicano de su asignación de rehabilitación en doble a por la lesión y lo recorporaron de la lista de lesionados de 10 días se esperaba que jiménez estuviera fuera de acción de cuatro a seis semanas después de someterse a una apendicectomía el día 6 de mayo los medias blancas lo incluyeron en el line up del pasado domingo jugando el jardín derecho y como segundo en el orden contra los tigres de dietro jiménez tiene 26 años y está bateando 258 con cuatro honrones 15 remolcadas en 25 partidos que ha jugado en esta temporada ha iniciado 22 juegos como bateado designado y tres en el jardín derecho pero se espera que tenga más juego en los jardines para mantener a jake bulgert en la alineación como bateado designado el caso de de los jiménez que está en su quinto año como profesional conectó 31 honrones como novato en la temporada del 2019 esa es la situación y tiene 75 en más de cuatro temporadas con un promedio de dos 74 226 carreras remolcadas y ha jugado 341 partidos cuál es el problema de los jiménez bueno el problema de los jiménez es bien fácil en los jiménez ha sido fuertemente atacado por las lesiones fuertemente atacado por las lesiones en 10 entradas con el regreso de los jiménez ayer los medias blancas perdieron 6 por 5 del conjunto de los tígeres de distro de hecho ese partido lo perdió en rol de relevo el dominicano reinaldo lópez tiene 0 y 4 lanzó 12 entradas no poncho a nadie otorgó un boleto reinaldo lópez ese muchacho tiene una recta meteórica entonces los jiménez se fue de 3-1 con una carrera anotada dos remolcadas y recibió dos boletos actualmente está bateando dos 60 en los jiménez dos 60 de promedio cuatro cuadrangulares 17 carreras remolcadas si él está saludable no hay dudas del poder que él tiene y nosotros hacíamos un desglose de su poder temporada por temporada desde que llegó a grandes ligas en el 2019 su primer año 31 honrones en ese año conectó Eloy Jiménez bueno esperamos que esos viajes que ha tenido Eloy Jiménez que han sido muy frecuentes a la lista de lesionados desaparecan y que él goce de buena salud para que pueda demostrar ese talento que él demostró en su primer año en grandes ligas es que desde el 2021 para acá 21 y 22 han sido dos temporadas para él donde las selecciones lo han atacado fuertemente en el 2020 que fue el año de la pandemia él jugó en 55 partidos solo se perdió cinco encuentros vamos a ver exactamente la situación de Eloy Jiménez en la temporada cortada por la pandemia 55 partidos y conectó un total de 14 cuadrangulares 55 partidos 14 cuadrangulares en el 2021 ya una temporada completa de 162 encuentros él jugó la misma cantidad de partidos que en el 2020 55 y conectó 10 honrones en el 2022 jugó 84 y conectó 16 cuadrangulares y este año en 26 partidos tiene 4 honrones para un total de 75 es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo continuando la misma línea de los medias blancas de Chicago Liam Hendrick va a regresar con el equipo tras recuperarse de un lifoma esa es la situación Liam Hendrick listo para volver con los medias blancas de Chicago el equipo publicó un video el pasado domingo ayer en Twitter dándole la bienvenida a Hendrick de regreso y el excéntrico cerrador confirmó su retorno en una publicación de Instagram que decía los veré pronto junto a la fecha del lunes 29 de mayo hoy Hendrick es un veterano de 34 años que no tuvo récord pero tuvo una efectividad altísima 10.86 apariciones de rehabilitación en AAA él es australiano permitió una carrera y un indiscutible en una entrada en el último duelo que estuvo en las menores por eso nosotros somos el MVP los medias blancas inician una serie en su estadio hoy tres juegos frente a los angelinos de los ángeles pues estos serán los ángeles doye vamos a ver no frente a los angelinos a ver si hay que abrir para distinguir estos dos equipos angelinos de anajá angelinos de los ángeles no ángeles de los ángeles frente a los angelinos ellos inician una serie hoy en su casa los angelinos los medias blancas de chicago y se van a quedar ahí para una serie de tres partidos más es decir que con la llegada de lian henrik los medias blancas van a jugar seis partidos en casa vamos a ver si él podría henrik darle el empuje que necesitan los medias blancas que han batallado casi toda la campaña tienen 22 y 33 jugando 11 partidos por debajo de 500 ahí está la situación por eso nosotros somos el mvp henrik tiene 115 salvamentos con 3.81 de efectividad en 12 temporadas en grandes ligas donde ha jugado para los mellizos de minnesota toronto cansa oakland y su último equipo su equipo actual medias blancas de chicago con quienes firmó un acuelo de tres años y 54 millones de dólares eso pasó en enero del 2021 por eso nosotros somos el mvp hablamos de un hombre que lideró a la liga americana con un máximo de carreras de 38 salvamentos en su primer año en chicago en el 2021 y fue tercer en las grandes ligas con 37 salvamentos y fue elegido al juego de las estrellas de la pasada temporada 2022 pero el veterano pasado el verano pasado sintió una masa en su cuello y ahí vino su situación lo diagnosticaron con un linfoma no honky etapa 4 y se cometió se sometió a una inmunoterapia y quimioterapia en abril anunció que estaba en remisión suerte en su regreso a grandes ligas para lian hendrick es por eso que nosotros somos el mvp deportivo de la tarde argumento deportivo recuerden que llegamos cortesía de la cafetería brooklyn higiene calidad y buenos precios ahí está adrianito lebrón la cafetería brooklyn nosotros ahora vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera aquí en el mvp la tierra nos da la vida es nuestro hogar somos parte de ella como ella es parte de nosotros como a una madre debemos protegerla cuidar sus recursos reduciendo la contaminación el uso de productos químicos generando menos basura reciclando sembrando árboles cuida y ama la tierra es la madre que te ama y cuida de ti cooperativa san jose tu mano amiga de siempre no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya new york tiene lo que quería sahoma licor estoa ubicado en el 112 1204 1204 de la 37 avenida en corona queens sahoma licor estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario francisco oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores sahoma licor estoa 1204 de la 37 avenida corona queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 sahoma sahoma licor estoa está usted con argumento deportivo bueno gracias Christopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples san jose demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa san jose domingo germán en otra información de grandes ligas dominicano lanzador de los yankees de nueva york estará regresando hoy a la rotación de los yankees luego de haber sido suspendido el 17 de mayo por mlb la suspensión se debió a que fue encontrado usando una sustancia extraña en el montículo él dijo ayer que cuando regrese probablemente usará menos colofonia en sus manos estamos hablando de algún tipo de resina no sé por qué tenga que usar la resina lo que yo entiendo por resina no es pegajoso lo que prohíbe el reglamento es usar sustancia pegajosa pero si la resina se moja se convierte en un pegamento prácticamente germán fue sancionado luego de ser expulsado en la cuarta entrada en una victoria de los yankees 6 por 3 en toronto el 16 de mayo retiró a los primeros nueve bateadores antes de que el árbitro de la primera base revisó las manos de germán mientras se encaminaba el montículo para el cuarto inning después del juego el jefe del equipo de árbitros james howe dijo que germán tenía la mano más pegajosa que jamás haya sentido esa es la situación entonces vamos a ver germán como viene porque los equipos no pueden darse el lujo de perder por 10 partidos estamos hablando de una salida casi 2 germán tiene marca de 2 y 3 con 3.75 de efectividad en 9 salidas que tienen esta temporada 28 ganados 24 perdidos 4.40 4.31 de efectividad en 101 apariciones de ellas 79 aperturas en su carrera desde que hizo su debut en las grandes ligas en el 2017 ha jugado solo para un equipo los yankees de Nueva York en el 2021 Héctor Santiago de los marineros de Seare y Khaled Smil de las diamantinas de Arizona cumplieron sus pensiones por sustancias pegajosas se une a ellos entonces ahora Domingo Germán que regresa hoy vamos a ver si es el lanzador de hoy por los yankees de Nueva York que enfrentan a Seare si Domingo Germán va a lanzar por los yankees en Seare 9 y 40 ya tenemos un total de 4 finales y 3 partidos están en progreso en breve estaremos hablando de esa situación en otra información de grandes ligas cortesía de Hamapes Serrano Cigar el cigarro Sahoma Guayan Licor 37 avenida de Corona Queens bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera usted llamando Sahoma Guayan Licor llegando ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña está Papo Juca lo mismo Sahoma Guayan Licor Juan Soto jardinero dominicano de los padres de San Diego sufre rigidez en la espalda el jardinero izquierdo de San Diego Juan Soto quedó fuera del juego contra los Yankees de Nueva York ayer eso pasó de último minuto debido a una dolencia en la espalda los Yankees le ganaron la serie 2-1 a a los padres la lesión se dio a conocer unos 10 minutos antes del primer lanzamiento Soto quedó fuera de la alineación titular por primera vez esta temporada y fue reemplazado por José Azúcar Soto estaba listo para batear tercero en la alineación original de San Diego y Sander Bogart se mudó a ese lugar después de no ser titular el sábado debido a un dolor en la muñeca Soto conectó a John Ron de dos carreras el viernes en el primer partido de esa serie de tres que de hecho ganaron los padres 5-1 conectó un batazo de 432 pies al jardín derecho que salió del bate a un millaje de 114 millas por hora el honrón más poderoso de los padres en esta temporada Soto está bateando 2-63 10 honrones 24 carreras remolcadas en su primera temporada completa con los padres equipo que llegó previo a la fecha límite de cambio en la pasada temporada se fue de 2-0 con dos bases por bolas el sábado en una derrota 3-2 donde ganaron los yankees en 10 entradas para extender su racha a 11 juegos consecutivos envasándose Juan Soto es por eso que somos el MVP esperamos el regreso pronto del dominicano en otra información de grandes ligas cortesía de Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego ni aquí ni juego allí yo juego en bancas Mavi entonces el taponero de los reyes de Tampa Pete Faith Bank está fuera por una lesión en la cadera los reyes de Tampa colocaron a su cerrador en la lista de lesionados de 15 días hoy sucedió ese movimiento debido a una inflamación en la cadera izquierda Pete feedback ahí está la situación a la lista de lesionados los los doyets y Tampa se fueron a los palos ayer 11 carreras por 10 pasó ese encuentro puro palos el movimiento a la lista de lesionado es retroactivo al domingo en un movimiento correspondiente el club para llenar el espacio de Pete feedback trajo al derecho Trevor Kelly desde triple A Fairback de 29 años tiene marca de 0 ganado no perdido pero 1.54 de efectividad con 5 salvamentos en 13 apariciones como relevista esta temporada lanzó por última vez el viernes ingresó a la lista de lesionados a principios de esta temporada con una inflamación en el antebrazo derecho por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo esa es la situación vamos a ver ahora los partidos que están en progreso esas son las informaciones más importantes de todo el fin de semana nuestro recorrido por las informaciones de Grandes Ligas vamos a una pausa de comerciales cuando regresemos tenemos tres partidos en progreso tenemos cuatro finales hablaremos de eso hablaremos de las actuaciones de los jugadores latinos hoy en Grandes Ligas de eso te van a hablar los demás mañana no se muevan ya retornamos la tierra nos da la vida es nuestro hogar somos parte de ella como ella es parte de nosotros como una madre debemos protegerla cuidar sus recursos reduciendo la contaminación el uso de productos químicos generando menos basura reciclando sembrando árboles cuida y ama la tierra es la madre que te ama y cuida de ti cooperativa San José tu mano amiga de siempre no importa el momento no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano cigars ya New York tiene lo que quería Sahoma Liquor Stoa ubicado en el 112 04 de la 37 avenida en Corona Queens Sahoma Liquor Stoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Sahoma Liquor Stoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Sahoma Sahoma Liquor Stoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno gracias Christopher Peña ya estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 71 años transformando vidas cooperativa San José los finales hoy en grandes ligas todos por blanqueada cuatro finales cuatro blanqueadas el conjunto de los cachorros de Chicago venció una carrera por cero a los reyes de Tampa por Tampa Yandy Díaz de 4-0 con un ponche está bateando 3-20 Juan del Franco el patrón jugando en el campo corto el dominicano de 4-1 batea 2-98 Randy Arosarena en blanco en tres turnos con un ponche batea 2-96 Christian Betancourt en la receptoría en blanco en tres turnos un ponche batea 2-56 José Ciri jugando el jardín central se fue en blanco en tres turnos con dos ponches batea 2-43 solo un indiscutible concedió el picheo de los cachorros de Chicago a la recia ofensiva de los reyes de Tampa conectado por el dominicano Juan del Franco por el conjunto de los cachorros de Chicago aquí se hace un poquito difícil la presencia latina Edwin Ríos de Caguas Puerto Rico tiene un cuadrangular en esta temporada Ríos de designado se fue en blanco en dos turnos se ponchó en sus dos visitas al plato batea para 0-80 de promedio por el conjunto de los reyes de Tampa no lanzaron latinos por el conjunto de los cachorros de Chicago Marco Strootman de descendencia boricua madre boricua lanzó nueve entradas de un indiscutible un boleto cuatro ocho ponches dos cincuenta y nueve de efectividad ganó el encuentro cinco ganados ahora cuatro perdidos un indiscutible y un boleto lo separaron del juego a la perfección es por eso que somos el MVP repito una por cero los cachorros se llevaron a los reyes de Tampa en otra blanqueada siete carreras por cero Kansas derrotó a San Luis por los reales de Kansas City Salvador Pérez de 5-1 con una anotada un ponche batea dos ochenta el venezolano jugando en el jardín de la derecha ese es de la Florida Meléndez de la Florida vamos a ver si en Kansas podemos conseguir otro latino en esa alineación si de Puerto Ordaz Venezuela veintiocho años Freddy Fermín ha conectado tres honrones con seis remorcadas hoy se fue de 4-0 una remorcada dos ponches batea dos veintidós por San Luis vamos a ver la presencia latina en este partido por el conjunto de los cardenales que cayó blanqueado ante Kansas siete por cero aunque no es latino Nola Arenado de 3-1 batea dos sesenta y dos el receptor Wilson Contreras de Puerto Cabello Venezuela se fue de 3-1 batea dos veintidós fueron los latinos en ambas alineaciones por el conjunto de Kansas no lanzaron latinos por el conjunto de los cardenales de San Luis tampoco subieron latinos a la colina de los sustros otro final y otra blanqueada cinco por cero Texa blanqueó a los tígeres de Detroit ese equipo de Texa está teniendo una temporada de ensueño por los rancheros Adolis García jugando en el jardín de la derecha catorce honrones cuarenta y nueve remorcadas tiene en lo que va de temporada el desiego de Ávila Cuba hoy se fue de 4-0 con dos ponches batea dos cuarenta y cuatro entonces jugando en el central estuvo el de Tenares República Dominicana el Nobel de veinticuatro años Leody Taveras tiene dos honrones 20 remorcadas en la temporada y hoy se fue en el partido de 4-3 con una carrera anotada está bateando 3-21 se ponchó en una ocasión por los tígeres de Detroit Javier Baez el boricua campo corto de 4-1 un ponche batea dos treinta no estuvo jugando Miguel Cabrera por Detroit el de La Habana Cuba Andy Ibáñez un cuadrangular siete remorcadas en lo que va de campaña hoy Ibáñez se fue de 4-0 con un ponche y está bateando uno sesenta y siete por el conjunto de Texa abrió Eobaldi ganó siete y dos tiene ahora cinco entradas de cuatro indiscutibles sin carreras otorgó tres boletos ponchó a cuatro dos cuarenta y dos de efectividad José Leclerc lanzó una entrada de un boleto y nada más tres cincuenta y dos la efectividad del dominicano que la pelota dominicana pertenece a los gigantes del Cibao el de Esperanza José Leclerc derecho de veintinueve años por el conjunto de los tígeres de Detroit no lanzaron latinos en el último final hoy en grandes ligas también fue una blanqueada cinco por cero igual los guardianes de Clíbera derrotaron a Bóltimo digo igual porque con ese mismo marcador cinco por cero Texa derrotó a Detroit repito cinco por cero guardianes de Clíbera sobre los Orioles de Bóltimo Amé Rosario de cuatro cero el dominicano batea dos treinta y ocho José Ramírez de cuatro uno un ponche batea dos setenta y dos el dominicano entonces Gabriel Arias de la victoria Venezuela veintitrés años se fue en el partido en blanco en tres turnos con un boleto está bateando uno noventa y tres el tercera base Andrés Jiménez de Venezuela jugando segundo en blanco en cuatro turnos está bateando para dos veinte por el conjunto de los Orioles de Bóltimo Santander el venezolano de Margarita Anthony Santander vamos a ver su actuación hoy de cuatro tres un ponche y está bateando para un promedio de dos sesenta y nueve Ramón Urias el de Sonora México en el partido de cuatro cero un ponche batea dos cincuenta y siete por eso somos el MVP de esto te van a hablar los demás mañana el campo corto dominicano Jorge Mateo se fue en blanco en tres turnos con un ponche está bateando dos veintisiete cuántos robos que tiene Mateo en esta temporada vamos a ver si puedo conseguirlo por aquí llevaba una cantidad muy pero muy significativa el dominicano vamos a ver si puedo conseguir los robos aquí están quince en el dos mil veintitrés él se robó treinta y cinco base en el dos mil veintidós lleva quince el ritmo se ha detenido entonces los lanzadores por los guardianes de Cleveland el dominicano Angel de los Santos una entrada en blanco un ponche uno punto ochenta su efectividad por los Orioles de Bóltimo el de Matanzas Cuba Sionel Pérez un derecho bueno veintisiete años de edad un tercio de entrada le entraron cuatro hits cuatro carreras dos limpias cuatro doce su efectividad Sionel Pérez que batea a la derecha pero lanza a la izquierda ha ponchado a catorce contrarios en diecinueve entradas y dos tercios de labor es por eso que somos el MVP y están los finales de hoy y las actuaciones de los latinos vamos a ver entonces se empató a cinco en cinco entradas completas Minnesota y los Astros de Houston Minnesota fabricó una en la parte de arriba del noveno y ahora viene el conjunto de Houston a tratar de dejar a Minnesota en la parte baja del noveno en el terreno por Minnesota Carlos Correa de 4-0 un anotado un boleto un ponche batea 2-11 Willy Castro el de Río Piedras en este partido hasta ahora de 4-2 con una anotada un ponche y está bateando 2-67 Donovan Solano de Barranquilla Colombia de 1-0 batea 2-63 por Houston José Altuve de 3-1 una anotada 4 remorcado un cuadrangular un boleto batea 3-67 Jeremy Peña en blanco en tres turnos un boleto batea 2-44 Jordan Álvarez de 3-0 con una carrera anotada batea 2-86 José Abreu de 3-1 una anotada un boleto batea para un promedio de 2-16 Martín Maldonado de 3-1 2-Ponche batea 2-07 Yalner Díaz el de Azua República Dominicana 24 años en el partido entró a correr ha agotado un turno y se ponchó batea 2-17 los lanzadores por el conjunto de Minnesota Jorge López de Caguas lanzó una entrada impecable 3-52 su efectividad y el de Esperanza Joan Durán 25 años derecho dominicano 26 ponche lanzó una entrada de un indiscutible un ponche 1.33 de efectividad por el conjunto de Houston Héctor Neris el dominicano de 1-0 un indiscutible dos ponches 1-1 de 1-0 lanzó una entrada de Torneris permitió un indiscutible poncho a dos 1.19 su efectividad wow se lo empataron a Paisley Minnesota eso está en la parte de arriba del décimo episodio está lanzando el dominicano Brian Abreu el de Santo Domingo parte de arriba del décimo episodio a Extraini este partido falló el cerrador porque Houston ganaba 5-4 en el noveno Priestley permitió una carrera la del empate es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde otro partido en la parte de arriba del noveno Arizona le está ganando 7-5 a Colorado dos outs a ley de unao para ganar el conjunto de Arizona en este partido Jules Profar de 4-1 un boleto batea 2-49 por los Rockies en la receptoría Elías Díaz el de Venezuela Maracaibo de 5-2 un ponche batea 3-35 Harold Castro jugando en segunda en blanco en 4 turnos el de Caracas Venezuela con un ponche está bateando para un promedio de 2-72 el Euris Montero de Santo Domingo República Dominicana 24 años de edad en este partido entró a correr no ha agotado ningún turno batea 2-55 el campo corto Ezequiel Tobar de Maracá Venezuela de 4-2 una anotada dos remorcadas dos ponches batea 2-33 por Arizona Lourdes Gurriel Junior de 4-2 una anotada una remorcada un cuadrangular batea 3-19 no está aquí Ketel Marte Emmanuel Rivera de Mayagüez Puerto Rico por Arizona de 4-2 con dos anotadas batea 3-43 por eso somos el MVP de esto que te estoy hablando ahora te van a hablar los demás mañana Gabriel Moreno receptor venezolano de Barquisimento apenas con 23 años de 3-1 con una remorcada Moreno está bateando 2-96 el dominicano campo corto Geraldo Perdomo nacido en Santo Domingo pertenece a las Águilas en la pelota dominicana en blanco en 4 turnos está bateando 2-94 los lanzadores por los Rockies no han lanzado latinos por el conjunto de Arizona tampoco latinos han subido al montículo repito ese partido está ganando Arizona en la parte de arriba del noveno episodio a Colorado 7-5 hombre en primera tiene Colorado Aldo South por eso somos el MVP entonces Minnesota ahora fabrica 2 en la parte de arriba del décimo episodio y se la fabrican al dominicano Brian Abreu ahora ganan 7-5 de ahora mismo en la parte baja del séptimo 11 carreras por 3 San Francisco le está ganando los piratas de Pittsburgh por los piratas latinos aquí vamos a ver tengo aquí a Rodolfo Castro de San José de los Llanos República Dominicana 24 años para Rodolfo Castro jugando en tercera en blanco en tres turnos con una remolcada batea 2-48 por San Francisco Wilmer Flores el venezolano en blanco en tres turnos batea 2-32 los lanzadores por los piratas no han lanzado latinos por el conjunto de San Francisco tampoco han lanzado latinos ahí están los finales parciales y actuaciones de los jugadores dominicanos finales 7-5 finalmente Arizona le ganó a los Rockies de Colorado ah lo dejaron tendido en el terreno no no final 7-5 ya hablamos de ese partido acaba de finalizar entonces 8-7 Atlanta visitando a Oakland no tengo comentario Atlanta en la ruta Angelinos visitando los Medias Blancas de Chicago Anahagan en la ruta Washington visitando a los Dodgers se ve claro los Dodgers a juego los Yankees visitan a Seattle los Yankees llevan al Dominicano Domingo Germán 2-3 3-75 de efectividad viene de una suspensión porque se le encontró una sustancia pegajosa en sus manos y MLB lo suspendió vamos a ver el regreso del Dominicano y le va a tocar un hueso duro de Roel siare en siare es por eso que somos el MVP en la parte final quiero decirte que Boston y Miami defienden la conferencia este en un séptimo partido séptimo partido entre Boston Settilo Heat de Miami esta noche en la NBA quien será el campeón de la conferencia del este que avanzará a la final de esta temporada de la NBA el que llaman el mejor baloncesto del mundo Boston o Miami un inspirado equipo de Boston que va a tratar de hacer historia esta noche en el baloncesto de la NBA podría convertirse lo de Boston en el único equipo en la historia de la NBA en regresar de un 0-3 Miami ganó 3 al hilo Boston ha ganado 3 al hilo obligando a un séptimo y decisivo partido quien saldrá victorioso Jimmy Butler por el conjunto de Miami o Jason Tantum del conjunto de Boston ahí tenemos en ese equipo de Boston al dominicano Al Horfo Reynoso vamos a ver si podemos conseguir como ha estado el dominicano en en esta serie final de conferencia Al Horfo Reynoso ya en la parte final de nuestro espacio cortesía de Doña Carmen López de Rosón tu amiga de siempre ahora con más fe y creciendo Doña Carmen López de Rosón bueno en la temporada él tiene 9.8 puntos por juego 6.2 rebotes y 3 asistencia al Horfo Reynoso vamos a ver si yo puedo conseguir antes de irme bueno en los últimos 10 partidos los últimos 7 juegos tiene 26 minutos de promedio jugado con 6.3 rebotes 3.3 asistencia y vamos a ver si yo veo el resumen de esta post temporada antes de despedirme aquí con Al Horfo Reynoso el dominicano bueno tendría que tomar más tiempo pero mañana le vamos a hablar de esas estadísticas del dominicano avance o no el conjunto de Boston por dominicanidad y por tener un 0-3 y empatar a 3 y a un séptimo partido uno le gustaría a Boston para avanzar con el dominicano Al Horfo Reynoso el hijo de Doña Arely Reynoso además todos nos gustan que se implanten esos récords Boston podría convertirse hoy en el único equipo de la NBA en la historia en regresar de un 0-3 en una final de conferencia y en cualquier otra serie de post temporada en la NBA nosotros hemos llegado a la parte final Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa San José tu mano amiga de siempre a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión rpcvisiontv.com en vivo y de manera simultánea en el Facebook de rpcvisiontv canal 16 rd y la chercha canelera.com en vivo en nuestra plataforma digital en youtube en twitter en facebook en instagram también en tiktok somos argumento deportivo dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo el territorio mundial gracias por las sintonías mañana cuando sean las 6 de la tarde si así dios lo permite nosotros retornamos con el MVP Tatis producciones deportivas presentó argumento deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos